Muy buenas a todos, que tal bien, me alegro un montón Bueno, en el vídeo de hoy os traigo 8 formas distintas de atar las zapatillas de correr para que se ajusten mejor a nuestro tipo de pie Antes de comenzar con las 8 formas de atar las zapatillas que vamos a ver en el vídeo de hoy os invito a todos a que os suscribáis a este canal de Youtube haciendo clic en el botoncito que tenéis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón La primera forma de atar las zapatillas que os voy a enseñar en este vídeo nos va a ayudar a que nuestro talón o nuestro tobillo vaya mejor sujeto a las zapatillas Esto es algo que a mi me ha venido muy bien, sobre todo en la práctica del terranium porque de esta forma me queda más apretado el tobillo y me da mayor seguridad y estabilidad cuando corro Para conseguir esta mayor estabilidad y sujeción de las zapatillas en la parte trasera lo que tenemos que hacer es lo siguiente Lo primero es meter el cordón por el segundo hojal que tenemos en la parte superior creando así una rosetilla Esta acción la repetimos en el otro lado Y una vez tenemos las dos rosetas tal y como veis lo que hacemos es cruzar los cordones De esta forma una vez apretamos la zapatilla lo que vamos a conseguir es que esta se cierre más en su parte superior y tengamos una mayor estabilidad y un mejor agarre del talón En la segunda forma de atar las zapatillas lo que vamos a hacer es proteger nuestros dedos de los pies y de esta forma evitar que el pie se nos vaya hacia adelante Para ello lo que tenemos que hacer es lo primero de todo coger el cordón y dividirlo de esta forma Como veis esta parte será unos dos tercios y esta parte sería un tercio del cordón Y entonces con la parte que es más cortita lo que hacemos es la subimos en diagonal directamente al hojal superior Y luego con la horca vamos dando vueltas hasta que lleguemos hasta arriba Y con esto ya tendríamos la zapatilla ¿Veis? Como veis queda de esta forma Esta va en diagonal y lo que está haciendo este cordón es sujetar el pie y evitar que deslice hacia adelante Y de esta forma pues bueno pues cuidamos un poquito nuestros dedos de los pies Con la tercera forma de atar las zapatillas lo que vamos a ver es una solución para todos aquellos que tengan el arco plantar alto o que tengan molestias en la parte superior del pie Para ello lo que tienen que hacer es lo siguiente Tienen que colocar los cordones de la forma que veis aquí que está ya dividido mitad y mitad Y lo que hacen es lo siguiente Primero cruzan los cordones Y tras ello lo que hacen es meten en paralelo por abajo Luego en paralelo por arriba Y luego por último pues cruzarían a la parte superior Y esto lo repetimos con el otro lado En el tema de los cordones lo que hemos conseguido es que el pie quede sujeto Pero hemos liberado la parte central con esta ventanita que hemos creado De esta forma la gente que tenga el arco plantar alto o tenga molestias cuando corren la parte superior del pie Esta zona le va a quedar más liberada y va a correr más a gusto La cuarta opción es una valleta de la tercera y vale para aquellos casos en los que los cordones nos molestan en una parte concreta del pie Para toda la zapatilla tenemos que hacer lo siguiente Tenemos que empezar a colocar el cordón haciendo cruces Como hacemos normalmente, vamos a hacer un zig zag Y cuando lleguemos al punto en el que nos molesta la zapatilla Lo que hacemos es Pasamos por debajo Y hacemos el último De esta forma lo que hemos conseguido es que al saltarnos un ojal Hemos liberado aquí una pequeña zona Que se supone que es la zona en la que nos molestan los cordones Y de esta forma evitaremos esa tensión que se genera en esa zona y no nos molestan Hay veces que los cordones nos molestan cuando corremos porque tenemos un ojaleta muy fino Y tenemos la sensación de que estos se nos clavan Para eso os traigo la quinta opción de atado de la zapatilla Para hacer este atado lo que hacemos es poner el cordón que tenga la misma distancia en sus dos extremos Cogemos uno de ellos Y lo unimos con el ojal superior por la parte de atrás A continuación lo unimos con su lado contrario en horizontal Nos saltamos uno Lo unimos en horizontal Y lo llevamos en diagonal al extremo superior Ahora por el segundo lado lo que hacemos es lo siguiente Nos saltaríamos dos ojales por la parte inferior Colocamos el cordón en horizontal Y por último lo subimos verticalmente hasta el ojal superior De esta forma lo que hemos conseguido es que el cordón cruce muchas menos veces por encima del pie Y así esta molestia desaparezca y sea más cómodo llevar la zapatilla en caso de que la lengüeta sea limpia La sexta y la séptima forma de atar la zapatilla son soluciones para aquellos corredores que tienen el pie ancho La sexta lo que vamos a ver es una forma de atar la zapatilla De tal forma que el áper se cierre menos y apriete menos el pie mientras corremos Para ello tenemos que hacer lo siguiente Ponemos el cordón de forma que quede equidistante en los dos cabos Y empezamos a hacer la cruz por la parte de abajo Una vez hemos hecho la primera cruz Lo que vamos a hacer es nos soltamos un ojal Pero esta vez hacemos el cruce por la parte de arriba Y por último pues ya meteríamos el cordón en el último ojal Con esto lo que conseguimos es que la zapatilla se cierre menos Y de esta forma la gente que tiene un pie ancho pues notará que le va más cómodo mientras corren Vamos con la séptima opción En este caso lo que vamos a hacer es un atado para todos aquellos que tienen el antepi ancho Entonces hay gente que se le da la situación que la zapatilla la ajusta muy bien pero la aprieta en la parte delantera Entonces para liberar presión en esta parte delantera vamos a hacer el siguiente atado Cogemos uno de los cabos y lo primero que hacemos es pasarlo por debajo al ojal superior Y luego lo pasamos al ojal superior por encima Por último lo pasaríamos por abajo en diagonal al ojal superior Y por último lo llevaríamos al ojal de arriba del todo por encima Entonces repetimos el mismo proceso en el otro lado Primero lo metemos por abajo Luego por encima Luego en diagonal lo llevamos al superior contrario Y por último al de arriba del todo De esta forma lo que hemos hecho es una ventanita que es algo bastante parecido a lo que hacíamos para la gente que tiene el largo plantar alto Y lo que hace esta ventanita es que la zapatilla no se cierre tanto en esta zona De esta forma el áper se va a quedar más abierto y va a liberar toda la parte delantera del pie Para que aquella gente que tiene un pie ancho no le moleste en los dedos ni en la parte de los metotarsos Como veis sabéis no todo el mundo tiene pie ancho así que también os traigo una forma de atar las zapatillas Para todos aquellos que tengáis el pie estrecho Para ello tenemos que hacer lo siguiente Ponemos los cordones de forma equidistante y cogemos uno de los cabos El primer paso que hacemos es pasar por la parte inferior del cordón en vertical Una vez hecho esto lo llevamos en diagonal por la parte superior pero entramos por debajo Y por último lo que hacemos es llevarlo en diagonal directamente hasta el ojal superior del todo de la zapatilla Repetimos el proceso en el otro lado Y con esto ya tendríamos los cordones listos para atar la zapatilla Entonces cuando tiramos de ellos como veis se cierra muchísimo la zapatilla Esto lo que va a hacer es que vaya mucho mejor ajustada en todos aquellos corredores que tengáis el pie estrecho Estos son los 8 tipos de atar de zapatilla que quería compartir con todos vosotros Como habéis visto son atar de zapatilla que nos pueden valer para todo tipo de pies Y os tengo que decir que yo en más de una ocasión los he utilizado Porque al final cada zapatilla es un mundo y en otro las zapatillas nos quedan exactamente igual en nuestros pies Por lo tanto os animo a que los probéis y ya veréis como se nota bastante diferencia Entre llevar las atadas de zapatillas de una forma u otra Antes de nada me gustaría invitaros a todos a que os suscribáis a este canal de Youtube Haciendo clic en el botoncito que tenéis justo aquí debajo Porque es algo que os agradezca un montón Bueno, nos vemos en próximos vídeos ¡Au!